Enrique Piñero Primero que el piloto, porque ibas a un colegio donde se preparaba con mucha anticipación obras, ¿no? Sí, sí. De hecho, hice toda la carrera en la secundaria. En primer año crucé en Macbeth con una bandeja y una luz negra bien setentista y una capa blanca. No sé si era fantasma o mozo, no entendí todavía. Y en quinto año hice el protagónico, que era esa película La Misión, la que se hizo acá con Robert De Niro y Jeremy Irons en el Iguazú. Y era una mega obra, tan mega obra era que fijate que la ropa en Garallo Olimpo que alquilamos, la alquilamos en el mismo lugar que habíamos alquilado la ropa en la obra de quinto año. Te graduaste de Shakespeare en cinco años de secundaria. Sí, sí. Para mí es una de las cosas que más rescato al colegio, la educación no formal. ¿Y después qué apareció primero, el piloto o el médico? No, el piloto apareció a los tres años. ¿Tres años? Tres años yo me sabía todo de aviones. Yo en final, a cinco millas, te decía qué avión era, de qué compañía era, porque sabía los colores. ¿Y por qué? E increpaba a los que decían, mirá, mirá el 707, tiraba el tapado así, decía, pero te ves un DC-8. Yo sabía que Panagra tenía DC-8, ya lo veía los colores. ¿Y por qué? ¿Por qué de familia? No, debe ser una trisomía de algún par genético, porque no hay otra explicación. No hay nadie en la familia. Mis viejos, los menos aeronáuticos sobre la tierra. ¿Armabas avioncitos? Armaba aviones, miraba aviones, me quedaba cuatro horas en la terraza Ezeiza, que ahí se los podías ver, llegaban ahí. Y además, era muy loco, porque a mí lo que más me impactaba era cuando llegaba ese monstruo de cuatro turbinas jet puros. Era el ruido que hacían, ahora parecen aire acondicionado al lado del ventilador que golpea. Y cuando llegaban y cortaban, a mí ese hormigueo que se armaba alrededor del avión me parecía como un poder de convocatoria único. Y vi que todo el mundo miraba al cockpit, a la cabina, y el tipo hacía así, hacía así, y la gente hacía cosas abajo. Me parecía maravillosa la escena. Y de hecho en mi juego la repetía. Yo ponía los autitos y hacía el ruido y todo, y un día que llegué temprano, la meteorología estaba buena, curiosamente no había novedades en el avión, todo así, pedí un café, estaba mirando, y empecé a ver los mismos autitos con los cuales yo jugaba cuando era chico, solo que ahora estaba ahí. Y fue como un momento así de cierre increíble, porque me di cuenta que uno en sus juegos infantiles, de alguna manera, se prefigura el mundo en el que va a vivir de adulto. Y son momentos mágicos, viste, porque decís, yo seguí jugando y me fui corriendo del lugar. Antes estaba afuera moviendo los autitos y ahora me puse ahí, en ese lugar tan intrigante. ¿Y qué dijeron en tu casa cuando dijiste, voy a ser piloto? Bueno, ya estaban acostumbrados a verte en esa afición. Mi papá me dijo que estaba desperdiciando mi inteligencia, lo cual me pareció muy halagador porque pensó que la tenía, ya es algo. Mi mamá no, mi mamá le gustaba, le divertía, de hecho un día estaba en el avión, me doy vuelta así, miro para atrás, estaba la cabina abierta porque era antes del 11 de septiembre, ahora sí, ya se aflojó todo eso. Y la veo a mi vieja, sentada ya en la cuarta, quinta fila, ella tampoco sabía que yo era el piloto. Y entonces, en vuelo salgo a saludarla y no podía porque ya estaba, me iba rolando el arranque y la puesta en marcha. Y vos te das cuenta del orgullo ese de madre, viste. Lo más lindo de ganarse premios es eso, como el orgullo de la mamá y de tu familia. Y vos te das cuenta que no se cambiaba por nadie, viste, era la mamá del comandante. ¿Y el médico dónde apareció? Y el médico apareció... Es una historia un poco complicada que empieza con la siguiente afirmación. Yo tengo el récord nacional de amonestaciones, 49. ¿Qué colegio? San Andrés. ¿Y no te echaban las ibas acumulando? No, fue el último día del quinto año. Ah. Porque fui a tirar unos huevitos los colegios mujeres. Tampoco fue tan dramático, pero bueno, la directora de San Andrés Mujeres... ¿Pero no era 24 la máxima o 25? 25 es donde pulsaban. Sí. Y te daban 5 más y te reincorporaban. Ah. Entonces me encajaron 24, llegué a 49, tuve que dar libre quinto año en diciembre, todos los exámenes. Que los aprobé todos, pero... Pero eso hizo que me perdieron el viaje de egresados a Europa. Y... Bah, sí, era una patera informal, ¿no? Sí, una patotita grupito. Y entonces me fui al norte, me fui a Formosa, a Ingeniero Juárez, una mochila solo, 18 años, saliendo de un colegio bilingüe de Olivos, a una reservación ahí de matacos que había... Después estuve en Salta, estuve trabajando en una villa. Viajes iniciáticos, esos viajes así. Sí, y además ponía la carpa ahí al lado de la villa. Y leía en la opinión las andanzas de un tal Mattioli, que según el artículo andaba con dos pistolas así. Yo no lo veía al tipo, ¿viste? Está bien, era un capanga de la villa, pero era otra historia. Y nada, fue todo un mundo que dije, pero esto es un delirio, o sea, ¿qué pasó? No me contaron todo esto en mi mundo protegido. Y ahí dije, no, acá hay que hacer educación o salud, basta, ¿qué es volar aviones? Y me fui a estudiar medicina, claro. Para el segundo año estaba colgado en la reja de Aeroparque, mirando los aviones. En cuarto año cancelaron un vuelo en Montevideo, banco de niebla que entró así. Y entonces bajó el comandante y dijo, mañana yo puedo ir en la cabina. Bueno, bueno, sí, así me acordaron. Fui en la cabina y ahí me bajé y pensé hacer el curso. Pero tuviste la determinación de seguir una carrera tan complicada, tan difícil como medicina. Es decir, que tu fuerza de voluntad es importante. No, no, soy un vago importantísimo. Lo que pasa es que me gusta la medicina, es un muy lindo estudio. ¿Y qué es medicina aeronáutica? Es todo lo que tiene que ver con las condiciones que rodean al vuelo. La hipovaria, o sea la presión mucho más baja que hay dentro de los aviones. La hipoxia, las radiaciones cósmicas. La aptitud para el vuelo, que eso es una pavada. Es un currito médico que todavía existe, que no debería existir. Debería ser una asesoría a los gerentes de operaciones o a la empresa. Pero no puede ser algo vinculante. Sería como que un psicólogo decida si vos podés ser periodista. ¡No! Puede que si empezás a hacer preguntas raras en la entrevista, alguien jefe tuyo pida un informe o agredís a un invitado. ¿Qué le pasa a este? Pero no que él certifique que vos tenés las condiciones aptas para hacer preguntas. Es un disparate. De hecho, es la única profesión en la cual otra tiene el poder de certificación sobre ella. Pero bueno, fuera de eso, esa parte de la medicina aeronáutica, para mí, debería ser asesora no vinculante. Pero es un poco de lo que se ocupa. Y después investigación, o sea, los tiempos de descanso. Que en definitiva ahí también se está degenerando mucho, porque está dándole respaldo teórico a una programación cada vez más apretada a favor de la actividad y mucho más restrictiva a favor de los descansos. ¿Cuál fue tu momento más problemático, más difícil como piloto arriba? Mirá, yo en dos años a volar en Lapa, cuando trajeron los Boeing, que ahí fue donde se degeneró todo. Mientras tenían dos turuelices, éramos once pilotos, viste, no pasaba nada, estaba todo bien. Todo bien no, pero no había una cultura de hiperseguridad, pero se manejaba. Cuando aparecieron los Boeing, que ya es otra cosa, y no perdonan, y son jets y requieren... ahí se desmadró todo. Yo en dos años tuve siete emergencias, siete. O sea, tres plantadas de motor en vuelo, una rotura de parabrisas, tres despresurizaciones, las no bajadas de flaps y esas cosas ni las cuento. ¿Es un piloto de aerolíneas le pasa? Sí, le pasa una vez en la vida. O sea, hay una frase de Borges que es muy linda, que dice, no sé, Yang Su, un nombre así oriental, tardó tres años en dominar el difícil arte de matar dragones, y no tuvo una sola oportunidad de ponerlo en práctica. Eso es el entrenamiento de un piloto. Enseñar a matar dragones con los que no va a lidiar porque no existen, básicamente. Y es impresionante como en el simulador pasás por tantas cosas que después en el avión, cuando se despresuriza, realmente te ponés la máscara, así, 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 ponés las cosas. Vos en tu espectáculo en el Maipo, hasta hace poco, volar es humano, aterrizar es divino, hay una parte que hay un simulador de una caída, ¿no? Sí, en la Avianca 052 en Nueva York, que se quedó sin combustible, porque nadie terminaba de decir con toda claridad, y los controladores, viste, tampoco ayudaron mucho, se pasaron de siete controladores, ninguno le dijo al otro, che, mirá que este viene complicado de combustible. Y ellos no declaran formalmente la emergencia, dicen, acabamos de perder dos motores, necesito prioridad, estamos sin la alternativa, ya le vienen diciendo que están sin aeropuerto alternativa por autonomía hace mucho. Nadie reacciona, ¿entendés? O sea, es una falla de comunicación gigantesca, como Tenerife, los dos jumbos que chocaron en tierra. O sea, la mayoría de los accidentes son errores humanos, ¿no? De la máquina. No, cien por cien. Si se te huela un ala, es un error humano. Se cristalizó algo en el acero, en el aluminio, algo pasó, por lo cual los cálculos de ingeniería no se hicieron bien. Pero el error humano es una constante, no es una variable. Yo no puedo suprimir, lo tengo que gestionar. ¿Entendés? Entonces, yo ya sé qué va a ocurrir. Pretender que eso no ocurra, o atribuirle la causa de un accidente a un error humano, es decir, bueno, la causa del accidente fue porque estaba operado por humanos. No podés dividir eso. No, la causa del accidente fue que ese error no se detectó en fase temprana y no se minimizaron sus consecuencias. Ese es el problema. No hubo procedimientos para pararlo. Hubo toda una secuencia. Es como un jugador de fútbol cuando queda solo frente al arquero. El gol está hecho. Puede ir afuera, puede pegar en el palo, la puede atajar al arquero. Técnicamente el gol está hecho, porque la pregunta es ¿dónde está el resto del equipo? Bueno, está hecho a menos que se llame Higuaín, ¿no? Pero si es un alemán, como la ciencia lo demuestra. ¿Seguís volando? No, hice un videoclip con Ciro, que estuvimos volando biplano, que fue lo más divertido que hice en aviación, pero no, no. Es que la veo medio difícil que me contrate Aerolíneas mientras está Recalde. No, entiendo que profesionalmente no, pero... No, no, me encantaría. A mí me llama mañana Aerolíneas, dejo esta entrevista por la mitad, me paro y me voy. Pero mientras está Recalde lo veo complicado. Bueno, fuiste muy severo con Recalde, es inútil, le dijiste. Sí, un inepto, inútil... Sí, son adjetivos respetuosos, pero la verdad no fue útil. Porque es la aerolínea que más pierde en el mundo. Es la que más pierde en el mundo. Pero tiene unas pérdidas delirantes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la causa principal? Mala gestión, ineptitud total, no tener idea de por qué vuela un avión. Tenés tres fabricantes distintos. ¿Cómo vas a tener tres fabricantes distintos en una flota de 68 o 72 aviones según el colectivo que mires? Porque en el BAC de los colectivos hay números distintos. No sabés ni cuántos aviones tenés. ¿Y la seguridad de Aerolíneas? La seguridad tiene un arrastre residual de cuando Aerolíneas era estatal, que era un páramo de seguridad. Era el lugar donde nadie te iba a apretar, que era lo contrario a lo que pasaba en Austral. Acuérdate que a Austral rompió tres aviones en 11 años y después todavía vino el de Freyventos. Pero ese fue distinto. Ya ahí la cultura había cambiado. Pero lo que te quiero decir es que Aerolínea en ese sentido está arrastrando esa cultura de cuando era estatal en serio, de cuando Perón volvió acá y empezó con la integración sur-sur, los vuelos a Sudáfrica, a Oakland, Nueva Zelanda. El primer vuelo del transpolar llegó hasta Hong Kong, si mal no recuerdo. Todo Boeing, todo Boeing. Ahora tenés tres fabricantes distintos que triplican los costos. Una vez que los triplicaste en pañuel de repuesto, entrenamiento, entrenamiento de mecánica, los duplicás con doble estructura empresaria. Ya preguntarle a cualquier CEO, te va a decir, ¿no? Este chico... Ponle que el 22 de noviembre en vez de Scioli o Macri vos sos electo presidente. ¿Qué haces con Aerolíneas Argentinas? Bueno, Aerolíneas está en más baja prioridad de las cosas que hay que hacer. Pero claramente lo que hago es unificar la flota. Punto uno. Todo Boeing, todo Airbus. No inventemos. Segundo punto. Tenés que hacer hubs, centros de distribución. Estamos en un modelo radial ferroviario de la década del 60. Todo confluye a Buenos Aires y de ahí, de San Martín vas a Buenos Aires, Pernoctas y te vas a Bariloche. Salvo que agarres algún que otro lecherito que ande dando vueltas por ahí. Pero no es una... Tiene que haber una base en Neuquén. Tiene que haber una base en Córdoba. Tiene que haber una base en Salto Tucumán. Es un país de 5.000 kilómetros de largo. No tiene autopistas. ¿Te gustaría dirigir a Aerolíneas Argentinas? No, porque yo no soy empresario. Yo... Si vos me ponés te digo, perfecto. Te lo acepto tres meses hasta que encontramos al gerente de Emirates o alguna de esas que se esté retirando. Venga acá una planta, un equipo gerencial que le enseñe a los nuestros porque nadie tuvo la posibilidad de hacer esa experiencia porque ponen político. O sea, ¿cuál es el mérito de recalde para dirigir Aerolíneas? Haber pintado en aerosol en nombre de alguien en una pared. ¿Cuál es su experiencia aeronáutica? Cero. No es un puesto político. Es un puesto técnico. El puesto político viene de arriba. Viene Perón diciéndole a Pellegrini, por ejemplo, en esa época, mire, yo quiero que Aerolíneas haga esto. Y ahí Aerolíneas explota. Y era una línea que vos la elegías por encima de cualquier otra. Pero eso es una directiva política. Y es lo de al técnico. Lo que te dice es, ah, usted quiere hacer eso. Bueno, mire, tenemos que comprar tantos aviones, programarlos así. No. Acá te ponen al político a programar tantos aviones. Poner... No va. No va. ¿Estás con bronca del fallo confirmatorio de la corte del suboficial que vos tomaste en el documental Fuerza Aérea? La sociedad anónima. Es una aparición de 10 segundos. Sí. El tipo de espalda. Diciendo que se tapa. Que no identificas mucho. No lo podrías identificar. Es claramente, Ameal es un muchacho raro. El juez que redacta el fallo, lo redacta en primera persona incluso. Es una especie de pseudo barra de racing. ¿Le quiere hacer pagar 200? No, el doble de lo que pidió el tipo. Son 208 mil. Y con intereses, según el abogado de ellos, se va a 500 mil. Por una aparición de 10 segundos. De algo que es de interés común. Que había violaciones a la seguridad de los pasajeros transportados de todo tipo de color. Y la corte no es que confirma. La corte desestima por la peor de las razones. O sea, mi abogado no puso los 15 mil mangos. Y la estimación le vino por vía electrónica. No la recibió. Cayó. O sea... ¿Y ahora? Y ahora me queda ir a la corte interamericana. Que iría por el tema de la libertad de expresión. Porque me parece un disparate. En el fallo dice que esa escena no era necesaria. Es una escena donde dos controladores están diciendo Che, acá se tapa todo. Hasta que no haya un accidente no van a hacer nada. Bueno, te parece... O sea, ahora el juez es editor de películas. Le dice a los cineastas qué pueden poner y qué no. Es un caso de censura espantoso. Me iría a la corte interamericana. Pero creo que... No me van a decir... Fla, como... Pagá. Si vos sabés que tiene que poner una caución. Pagá. O sea... No, la verdad que se pierde por la peor de las causas. Pero incluso en primera instancia había sido demoledor el fallo absolutorio. Pero bueno. La última. ¿Qué es lo que te hace volar que no sea un avión o un helicóptero? ¿Qué es lo que te hace volar en la vida o interiormente? Más. Después de un avión. Después de... Helicóptero no. Helicóptero... O sea, estamos en contra del velocímetro en cero. No nos gusta nada. Los pilotos de avión necesitamos buena velocidad. Ir para adelante. Rápido. Eh... No. De todo. De todo. Desde cocinar hasta... Hacer teatro. Hasta... Eso en el plano laboral. Después... ¿Cuántas carreras faltan para acá en Canadá? La verdad mi cosa más sólida es cocinar. Yo empecé a los siete años. Me hacía mi huevo frito. Eso es lo único que hice 50 años seguido. Después del resto... Soy medio un principiante en casi todo. O sea, empiezo a explorar una nueva actividad y ya. Pero... Pero... No sé. Todo me interesa. La política me interesa. La cocina me interesa. El teatro me interesa. El cine me interesa. La medicina. Lo que pasa es que eso voy a esperar a ser grande y ser un poco más maduro. Porque ese es un trabajo muy serio. Pero... Es todo muy apasionante. Porque... Por eso creo que voy variando de cosas. Porque... Focalizarte en una a veces me... Siento que me pierdo otra. Está bien. No llego al nivel de profesionalismo que tenés cuando haces 30 años o algo, ¿no? Es obvio. Pero bueno. Siempre me interesaron los proyectos más que las carreras. Entonces el proyecto era ser piloto de línea aérea. ¿Qué se necesita? Y bueno. Hay que aprender a volar. Listo. Ese era el proyecto. Pero no era ser Bill Barnes o tener 50.000 horas de vuelo y ser el piloto más de Concorde. No, no. Yo quería ser piloto de línea aérea. Y es así. Gracias, Enrique. A ustedes. Pasó por Conversaciones en la Nación, Enrique Piñero. Muchas gracias por habernos acompañado. Y hasta la próxima.